Lo que le ruego a vuestra merced es que se cumple, que se le ve mucha sangre en esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforas. Ay, todo esto fuera bien excusado si a mí se me acordara hacer una redoma del bálsamo de Ferabrás, que con sólo una gota se ahorraran tiempo y me destinas. ¿De qué redoma y qué bálsamo es ese? De un bálsamo de quien tengo la receta en la memoria. Me darás a beber sólo dos tragos del bálsamo que he dicho y verás me quedar más sano que una manzana. Bueno, hombre, si eso hay, dijo Panza. Yo renuncio desde aquí al gobierno de la prometida íntima y no quiero otra cosa en el pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor. Vaya, amigo Sancho, que mayores secretos pienso enseñaros y mayores mercedes hacerte. Y por ahora, jurémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Bueno, yo sé que el Quijote no existió, que fue un personaje inventado, pero para mí que fue alguien que estaba en la mente de alguien y eso le da realismo. Debido a su locura, don Quijote transforma la realidad en un fabuloso mundo caballeresco. Así, el caballero confunde unos molinos de viento y unos cuerpos de vino con gigantes o un rebaño de ovejas con un ejército. Todos nosotros en nuestro yo interior hemos soñado alguna vez en ser caballeros andantes, porque cada uno tenemos diferentes formas de ver el mundo y algunos quisiéramos combatir armados de lanza y yénimo el mundo que nos rodea lleno de hambre, injusticia, corrupción y maldad y cambiarlo por un mundo mejor, por un mundo ideal en el que no duele a vivir. Pero al despertar de este sueño fugaz, tenemos miedo de hacerlo por temor a que nos llamen locos. Por eso está el mundo como está, por falta de gallardía, por falta de Quijotes. Ordenó pues la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle pareciendo una manada de yeguas galicianes, de unos arrieroquiacuenses, de los cuales es costumbre cestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua. Y aquel donde aceptó hallarse don Quijote, era muy a propósito de los llangüenses. Apareose don Quijote y Sancho, y dejando argumento y arrocinante a sus anchuras, para ser de la mancha hierba de haría vía, dieron saco a las focas, y sin ceremonia alguna, en buena paz o pañía, amo y mozo comieron lo que ella ha salado. Sucedió que arrocinante, le vino el deseo de refocilarse con las señoras llenas, y sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotillo, y se fue a comunicar sus necesidades con ellas. Más ellas, que a lo que pareció, debía de tener más ganas de pasar que de él, recibieronle con las herraduras y con los dientes. De tal manera que, poco a poco, a poco espacio, se le rompieron las cinchas, y de dos sencillas, en pelota. Pero lo que arrocinante debió más de sentir, fue que los abieros acudieron con estacas, y tantos palos le dieron, que le derribaron mal parado en el fuego. Y en esto, un Quijote y Sancho, que de la paliza de Rosinante habían visto, llegaban pidiando, y lo dijo, dijo a Sancho. A lo que veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soaés y de baja ralea. Ayudadme a tomar la debida venganza del agravio, que delante de nuestros ojos se le ha hecho arrocinante. Pero qué diablos de venganza hemos de tomar, si estos son más de veinte, y nosotros no más de dos, aunque quizá no somos sino uno y medio. ¡Calla, Sancho, calla! Que yo valgo por ciento. Y sin hacer más discursos, echó mano a su espada, y arremetió a los llangüenses. Y lo mismo hizo Sancho Panza, incitado y movido, el ejemplo de su amo. Los arrieros, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas, y cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le vino a don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo. Viendo, pues, los arrieros el mal encargo que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de malas brazas y de peor talante. ¡Ay!